11 de la mañana, 23 minutos, en Feria Franca seguimos difundiendo la música, la obra de las bandas de Zona Sur. En este caso, hoy le toca el turno a The Wittress Rock Band. La banda comenzó a gestarse a mediados del 2008, cuando Leonardo Espinosa decidió reunir a algunos músicos para materializar su viejo anhelo de tocar el repertorio de los Fab Four y así poder homenajearlos. Hacia fines de ese año y luego de pasar por varios ensayos, el grupo finalmente es bautizado como The Wittress Rock Band. El debut se produjo un 23 de abril del año 2009 en Made Rock, un conocido bar situado en el sur del conurbano bonaerense. Y en junio de ese mismo año formaron parte de la Maratón de Rock organizada por el municipio de Berazategui, donde fueron muy bien recibidos por el público presente. Este evento tuvo la particularidad de ser supervisado por un jurado del Guinness World Record de Gran Bretaña y cubierto por importantes medios locales como, bueno, TN y Radio Omega. Luego de los primeros shows, la agrupación decidió iniciar una serie de espectáculos que la llevó a recorrer diversas discotecas, bares y fiestas privadas de Capital Federal y también del Gran Buenos Aires. Y en agosto de 2011, Leonardo Espinosa, líder de la banda, fundador también, viajó a Liverpool, Inglaterra, para participar como invitado especial en el Beatle Week Festival. Actualmente, The Wittress Rock Band continúa su gira recreando en vivo, como dicen ellos, con mucho respeto y también profesionalismo, los conciertos que los Beatles supieron brindar en los años 60 y para llevar a cabo dicho espectáculo, el grupo cuenta con los instrumentos, equipos y vestuario acorde a aquella época. Lo que está sonando ahora es Roll Over Beethoven y nos vamos a ir escuchando a The Wittress Rock Band interpretar en este caso un clásico de los Beatles, Please, Please Me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!